Palomita, palomera Allá va de pañuelo, blanco al viento, blanca paloma Allá va a caminar la palomita, la palomita Allá va a caminar la palomita, la palomita Allá va yendo un rato en el camino, blanca paloma Allá va y el viajero que transita, que transita Allá va de pañuelo, blanco al viento, blanco al viento Cargando en el canazo, rico cachito, rico cachito Al fajón empolvado, los chilenitos, los chilenitos Cargando en el canazo, rico cachito, rico cachito Los chilenitos y blanca galleta, blanca galleta En merengue y manjar, dulce receta, dulce receta Tradición de dulcera, la palomera, la palomera